¡Qué fácil fue olvidarte de mí! Me dejas así, sin importarte nada Sabiendo que yo te amo, en verdad Yo no sé lo que pasará en mi vida triste Nadie me quiso jamás Solo tú y mi amor Solo tú y mi amor Nunca nadie me dio amor Solo tú Pero ya te vas No sepa Dios, mi amor No me abandones Te sigo de amor Pero ya te vas Tú no me quieres Mirándome No me abandones Yo te amo No me abandones 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 No me abandones